Esos grupos de K-pop que nos hubiese gustado empezar a estanear mucho antes. Yo jamás me voy a perdonar no haber estaneado a GOT7 antes. Ya, sí. Y cuando yo empecé a hacer las conexiones, porque yo no sabía que Jackson pertenecía a GOT7, no sabía que él pertenecía a un grupo, porque como yo lo conocí como un chino, yo dije, ah, no, China es China, y que estaba muy, muy chiquita en esto. Claro, es como un apartado, tú pensaste, tú dijiste un apartado, esto, ja. Se me ocurrió googlear Jackson Wang, miembro de GOT7, y yo dije, ¿Quiénes son los amigos de Jackson? Amiga, cuando yo vi quiénes formaban parte de GOT7, yo dije, huevón, ¿por qué yo no llegué a esto antes? Yo también tengo a GOT7 en mi lista, y me hubiese gustado estanearlos antes, porque ahora, que sé más cosas de ellos, o que escucho más canciones de ellos, digo, marica, son canciones demasiado buenas. Bienvenidos a su podcast de entretenimiento coreano de confianza, comadre, ¿qué es esto? Yo soy Fabi. Yo soy Dani. Amiga, ¿tú polera de qué es? Ah, es de Kiss. Que no veo de aquí. Ah, yo dije, no veo la cara de un macho. Bueno, o sea, hay unos machos, pero son unos machos no hatos, muchachos, no hatos. La gente mayor ya. No, aquí todos son bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Bienvenidas. 125 veces haciendo esto, bueno, un poquito más, porque hay unos regalitos por ahí. Ustedes saben dónde, en Patreon. Es diciembre, regalen Patreon. Hay un botoncito que dice regalar membresía. Regalen Patreon. Bueno, bonito, barato, cinco dólares, siete dólares, dos dólares. El tier que tú quieras. Si tú te metes, ahí te dice todo lo que incluye. Pero básicamente, mi amor, tres episodios a la semana, acceso anticipado y muchos links. Muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, mucha habladera, mucha conversación, muchas fotos. Son compartidas. Pero bueno, suscríbanse ahí. Bueno, también suscríbanse acá. Es gratis. Usted le da la campanita si lo desea. Pero ideal que si estás viendo este episodio le des me gusta porque eso nos ayuda a que el video le llegue a más gente. Entonces, bueno, ya saben, esas son las tareas. Espero que las cumplan. Y bueno, continuemos. Cúmplelo. Pero chisme, chisme, traigo chisme. Una semana de muchas emociones, como siempre, muchas emociones. La primera emoción de mi semana fue la siguiente. Amiga, ¿no te pasa que cuando tus mundos colisionan es como un Big Bang cerebral? Es muy fuerte porque yo pensaba que esas cosas no pasaban. Era como nunca se me van a chocar los mundos porque son muy distintos. Pero bueno. A mí se me chocó el mundo cuando vi a Rubón con Leonardo DiCaprio. ¿Y yo qué? Y cuando vi al niñito este a la parca de tu morro, a Lizzo Huck. Estaban en Los Ángeles, en el Art Film Gala del Museo LACMA. En LACMA. De Los Ángeles. Mami, ¿y DiCaprio y qué? ¿Y Rubón y qué? No, pero yo le dije, Leonardo, DiCaprio quiere chuparle la juventud a Raimundo y todo el mundo, ¿vale? Y que bueno, él se está juntando con la gente que se tiene que juntarse. Así es. Mis siete chismes. Ay, perdón. Es un poco triste. Fabiola y yo, ¿pudiéramos hacer un capítulo de eso? No lo voy a prometer. Solo es una sugerencia. Solo es una sugerencia. Zayla, tú que también ves estos. Solo es... Yo no quiero seguir matando hadas, como dicen por ahí. Ajá. Chica, Juanito. Juan, el de True Beauty. Juan Ingeo. Juan Ingeo. Juanito. Dijo que existe una pequeña mínima posibilidad así, remota, de que para el fanmeeting de Chile, él se traiga al cast de Family by Choice. Y estamos tristes porque hoy, Fabi y yo, hemos tenido que decir unas palabras muy lamentables y es que no creemos que haya dinero para comprar esa entrada. No creemos que podamos ir a ese fanmeeting, muchachos, porque, coño, se han juntado muchas cosas. Se han juntado muchas cosas. Mucho dinero. Entre ellas, bueno, Rosita Cerquina, nosotros nos volvimos locas y compramos una de las entradas más caras para ver a Chayán. ¿Estamos arrepentidas? No. Pero, no. Pero, bueno, eso frustró un poco nuestro presupuesto. Nuestros planes. Entonces, Chama, no sé, yo espero, o sea, yo de verdad espero poderlo ver porque sí me gusta mucho. Amiga, yo voy a confiar en el destino. Confiaremos en el destino. Amiga, si es para nosotras, llegará. O sea, comprar algo revendido, llegará un ángel. No sabemos, pero nosotras vamos a ver a Juanito, no se preocupe. Y a Eva, ah, bueno, la que bosteza. Me parece terrible como que estos últimos 50 días quedan para Navidad. Huevón, es mucha plata porque se vienen los regalos, se vienen las festividades. A mí en noviembre me cumpleaños todo el mundo, hasta Fabiola cumpleaños. Imagínate tú. Entonces eso es plata, 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 que va aquí, que va. Entonces viene Juanito, Juanito, pésimo timing. Pero yo digo, no, pero ya va, porque el niño viene en marzo. Perfecto, vendan esa vaina en enero. Por último, para uno agarrar un mínimo. Para uno tener una deuda distinta. Tuve que hacer un pote de dinero para no gastarme el dinero de los regalos de la gente fija que le tengo que regalar. Que es mi mamá y mi abuela. Es muy fuerte la época navideña, en verdad, un abrazo solidario a todos los que deben comprar regalos obligados, a todos los que están obligados a participar de un amigo secreto que no quieren. ¡Fuerza! 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 ¿Sabes qué positivo de que la nómina amplia el podcast sea de dos personas que no hay amigos secretos? No, aquí no va a haber amigos secretos. Y yo, Daniela y yo, llegamos a un acuerdo de que nosotras no nos vamos a dar regalos costosos, porque nuestro mejor regalo que nos podemos dar ambas es ir a conciertos juntas. Entonces, nosotras nada de estar gastando un realero. ¡Ay, qué sorpresa, amiga! Mandé un helicóptero para que escriba tu nombre en el cielo. Nada de eso. Eso no va a existir en este podcast, amigos. Amiga, me acabas de subir la vara durísimo. Ahora yo quiero un helicóptero con mi nombre. A mí, bueno, amiga, porque la gente a veces espera unos regalos así, y uno se aparece con una cosita y de repente la gente, ¿qué? ¡Epa! Y mi saludo personalizado en la radio. Y uno, ¿qué? ¡Detente! Bueno, eso. Les informaremos y iremos a hacer fanmeeting, pero por ahora la venta es mañana, el día que estamos grabando este episodio, y ni siquiera me voy a meter en la fila, porque eso alimentaría mi esperanza. ¡Coño, se metió la luz del sol! ¡Ay, amiga, la luz del atardecer! Yo bajé la persiana porque el atardecer me cegaba, mis niños me cegaban. No, yo tengo la persiana abajo, pero como mi ventana es dirección poniente, claramente, bueno, disfruten esta iluminación romántica. Ahora estoy esperando que pase el avión con mi nombre. ¡Se puso al ambiente, amiga! ¡Ponga, ponga musiquita! ¡Inserté musiquita romántica! Mira, el siguiente chisme me pareció comiquísimo, y es que, primera vez, vísperas, además de Navidad, vísperas de Nuevo Valle Supremo, vísperas, todavía estoy coqueteando con él. Creo que es este mismo chisme. Eric de The Voice. ¡Ah, yo tengo ese chisme también! Cuéntalo, cuéntalo, el de los condones. Muy buen chisme, bueno. Eric de The Voice se tuvo que disculpar, tras subir por error, una fotografía de unos preservativos. ¿Y por qué él subió una fotografía de unos preservativos? Resulta ser que en estos días se celebró en Corea el Día del Pepero, o Pepero, no sé cómo se pronuncia ese dulce. Se celebró el Día de Estas Queridas Golosinas, y se acostumbra que la gente suba fotos, y desea buena salud, papá, no sé qué. Él, en su cuenta de ex, de The Voice, subió una serie de fotos alegóricas a esta festividad del Pepero por aquí, Pepero por allá, bla, 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 bla. Y la última foto era de unos preservativos, pero, claro, la cajita era conmemorativa del Día del Pepero, entonces, él no se dio cuenta, y él pensó que era una caja de Pepero, y resulta ser que era una caja de preservativos, en colaboración con una marca, yo no sé qué, celebrando el Día del Pepero. Y yo, mi niño. Bueno, amiga, ojalá ese día él haya usado su Pepero, protegido. Esa era la intención, Eric, no me caigas al cuento. Yo siento, risa, risa. que los idols deben tener tanto miedo a ser funados, o tanto miedo, que el infarto que le dio ese muchacho, cuando ese muchacho se dio cuenta que la última foto de esa verga eran unos condones, ese niño dijo, me sacaron del grupo, me sacaron. Tal cual. Ahí vienen las coronas funerarias. El niño puso un tuit y que miren, estoy tan avergonzada que me quiero esconder debajo de la sábana. Y yo digo, o sea, yo digo, me parece igual un mensaje súper responsable, weón. Sí, pero ya va. Pero también la gente, verga, porque la gente también le saca la quinta pata al gato, o sea, estaban los condones ahí, efectivamente, pero si tú ves la foto tú no te das cuenta, tú tienes que hacerle un mega zoom a la verga para saber que son unos condones. Entonces la gente también vive averiguando, deja de averiguar. No, pero igual se averiguan, me parece igual un buen mensaje que es como amigo, el BPH existe. Cuídate, el día del pepero no te vuelvas loco. Uno no puede ir, no andes ahí comiendo pepero infectado, es lo que digo, mosca, mosca. Entonces, bueno, Eric, ahí hizo un llamado a la protección. Tan lindo. Me dio tanta rita. Cosita. Mi último chisme es tristísimo, 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 amiga, tristísimo, pucha. Bueno, lo siento, tuvimos otra pérdida en el mundo actoral. Se murió el actor, cuyo nombre estoy a punto de decirles en este momento. Son Yerim es encontrado sin vida en su departamento a los 39 años. Hasta ahora se presume que fue una decisión de él porque dejó una carta con dos páginas de un testamento, pues diciendo sus voluntades. Estar en investigación, no sabemos qué pasó, pero bueno, que en paz descanse este muchacho y que ojalá estas cosas no sigan pasando porque, amiga, llame para arriba, échame otro chisme, decía que sea divertísimo. la verdad, no me dio otro chisme, no, no, es así como ir para arriba, es como el drama a nunca acabar, porque resulta ser que, esto lo voy a leer porque no quiero dar información que no es, entonces procedo. Las New Jeans emitieron un aviso legal a Ador advirtiendo sobre una posible terminación de su contrato. ¿Por qué? Porque ellas enviaron un aviso formal a su agencia, a Ador, mediante un certificado de contenido exigiendo que se rectifiquen ciertas variaciones, ciertas violaciones, perdón, ciertas violaciones de su contrato exclusivo. no especifican cuáles son estas violaciones del contrato exclusivo, las busqué para ver si se las he enumerado aquí, pero no aparecen en ningún lado, simplemente se dice que ellas piden que revisen estas ciertas violaciones que ha habido de su contrato exclusivo, y que si la agencia no responde favorablemente a estas solicitudes dentro de 14 días, a esta recepción de este documento que fue emitido el día de hoy, 13 de noviembre, el contrato exclusivo de New Jeans podría ser terminado. O sea, si no hay como una respuesta de esto que ellas emitieron el día de hoy, podría llegar a fin su contrato. Verga, que la di ya. Y yo dije, fuerza para las New Jeans. Es el drama de nunca acabar, me da mucha cosa y no sé qué va a pasar, es como todas las semanas pasa algo que no es favorable, es como no hay una luz. Ay, Dios mío, New Jeans, ojalá al 2025 haya una luz para ti, y a la Mingellín le embancaron la casa, chale, también hay, le cayó el cebín, y que te me vas, se están llevando a la edad, Manuel Edema, a la Mingellín. Bueno, una referencia, una referencia muy venezolana, perdón. Solo la entendieron en Venezuela. Muy autóctona. Es como todo el caso de Ador y de todas las personas que están involucradas, es nefasto. Y es muy denso. Pobrecito a los New Jeans que son las verdaderas víctimas. Y van a seguir saliendo cosas a lo largo de los días y los meses, porque bueno, al parecer había mucho gato encerrado allí. Pero bueno, tengo otra noticia fantástica, y es que Spotify reveló el top 10 de sus artistas más escuch... Con más oyentes, perdón, sus artistas con más oyentes mensuales hasta el 9 de noviembre. ¿En el mundo? Efectivamente. ¿En el mundo? Sí. O sea, no, mentira, no en el mundo, en Corea, perdón, no, no en el mundo, en Corea. Ah, ¿y qué coño? Ok, ok, ok. Y lo puse grandote aquí, por favor, di que es Corea. Ajá. Pero igual me pareció interesante, porque, se les voy a decir, son 30, pero yo no voy a decir los 30, yo solamente voy a decir los 10 primeros. En el primer lugar está Rosé, con 47 millones, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no voy a dar los números aquí tampoco. En el segundo lugar, que yo dije, oh my God, está Jenny, con 39 millones y tanto. En el tercer lugar está BTS, con 26 millones y tanto. De cuarto lugar está Lisa, con 23 millones. ¡Huevón! De quinto lugar, las Blackpink dándolo todo. Es que por eso me, me, me llamó la atención esta noticia, y la quise traer, porque dije, tanto que nosotros decimos, Dios mío, queremos que estén juntas, pero esa gente por separado, está dándolo todo. Miren, en quinto lugar está nuestro querido Sean Cook, con 19 millones. De sexto lugar está Blackpink, con 16 millones. De séptimo lugar, las New Jeans, con 16 millones y tanto también. De octavo lugar, las Les Seraphine, con 14 millones. De noveno lugar están las Ketsai, ¿sabes? Las chiquillas que... Las Ketsai. Ajá, ellas tienen 10, ellas tienen cuánto, 14 millones y tanto. Y en décimo lugar están las Aespa, con 15 millones. Guau, alta presencia femenina. Mucha presencia femenina. Disculpa, Aespa, 13 millones, no 15 millones, disculpen. Ajá, y bueno, y por ahí sigue, bueno, les puedo nombrar a otro grupo, que sé que aquí les gusta mucho la gente, en el puesto número 13, estaban los Stray Kids, con 10 millones. ¿Y Seventeen? A mami, estaba mucho más para abajo, porque no, no los vi aquí. Yo hice captura de los primeros 15, para no hacer todo tan largo. Amiga, pero es verdad, cuando fuimos a Corea, se escuchaba mucha música de girl group. Sí, había mucho girl group, mucho, around Corea, donde tú ibas era girl group. Coño, Ale, ahora tú y yo, haciendo un capítulo, Fede Rata, Blackpill, como solistas, lo están dando todo. Claro, o sea, no es por nada malo, pero sí me impactó, porque yo dije, guau, yo en verdad quiero que ya hagan un comeback, en solitario, pero claro, están, están, digo, juntas, yo porque dije en solitario, pero están dándolo todo en solitario, y es como, bueno, a lo mejor necesitan esta pausa, triunfar, y volver, no lo sé, quiero creer, o sea, estoy buscando respuestas que no me da nadie más. Yo no me puedo sacar de la cabeza, Pretty Girls. Pretty Girls, Mantra. Sí, es muy buena. Esa. Bueno, en fin, va un poco con la línea editorial, ya vamos a introducir el episodio de hoy, que va un poco con la línea editorial de esta lista que acabas de hacer, porque el episodio de hoy se trata sobre esos grupos de K-pop que nos hubiese gustado empezar a estanear mucho antes, quizás en su auge, o quizás antes cuando el grupo estaba como más activo, o antes de su disolución, se dice así. Ajá, entonces Fabi y yo trajimos una lista, porque bueno, ustedes saben que nosotros empezamos como tal a ser K-popers, Fabi en el 2020, yo en el 20, por ahí, alguno de esos 20 también, entonces igual llegamos tarde a muchas cosas, y no disfrutamos como el auge de ciertos grupos, antes de que cada uno también se pusiera como, como por separado, entonces yo traje, traje dos listas, traje grupos que me gustaría estanear desde antes, y grupos que me gustaría estanear más. Ah, perfecto, yo no tengo una lista de los que me gustaría estanear más, pero igual la puedo hacer en mi, la tengo, o sea, porque igual la tengo, pero bueno amiga, yo quiero empezar fuerte, yo quiero empezar fuerte, porque gracias a este grupo, es que a mí se me ocurrió esta idea, para hacer este episodio, y es Big Bang, o sea, a mí me hubiese gustado, ser K-popers, cuando Big Bang estaba como, en su peak, en su auge, o sea, me hubiese, y aquí escribí, porque en verdad, es como la idea que yo tenía, de verdad, a mí me hubiese encantado poder vivir un comeback de ellos, en el momento, sobre todo cuando sacaron Fantastic Baby, no, y antes de todo el peor de Songri, que era una alegría, todos, todo el grupo completo, pues, hubiese sido épico, yo creo que mi vayas, sí, Tayan, es que Tayan, es que él sí, no, Dios los bendiga, y hubiese sido en verdad, muy épico ver, tú te imaginas, nosotras viendo el estreno, yo sé que, es una canción del solista, pero igual, la de, Ice, Nose and Lips, o Wedding Dress, así que sí, que hubiésemos vivido nuestro mejor momento, coño, bueno, llegamos tarde, nos hubiese gustado, sin embargo, ahora estamos pendientes, estoy pendiente aquí, porque hay rumores, hay rumores, y que esa gente se va a juntar, los que quedan, yo dije, aquí estoy para recibirlos, totalmente de acuerdo, yo tengo todas las notificaciones activas, mira, si bien no llegamos a la época, donde ellos estaban en, como bien juntos, bueno, ahorita nos pusimos al día, y Fabi y yo estamos ahí pegaditas, como que, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó allá? Mira, ahí estamos, manejo esta información, mi grupo, mi grupo supremo, yo jamás me voy a perdonar, no haber estaneado a GOT7 antes, pero, esto tiene un beneficio, y una consecuencia, ¿cuál es el beneficio? Ustedes saben que yo soy muy puta, entre mis vallas, yo vivo difusa, yo vivo así como, perdida, entonces yo creo que, si yo hubiese estaneado primero a GOT7, Jackson Wang no sería tanto mi vallas, porque me hubiese fijado en el actor, o en JV, que son mis otros dos vallas del grupo, entonces, si yo hubiese empezado a estanear a GOT7 antes, yo estoy segura que mi vallas sería el actor cuyo nombre se me olvidó, perdón, igual él tiene un nombre complejo, pero a la vez, es como ya, gracias a Jackson Wang, igual supe, marica, cuando yo conocí a Jackson Wang, ella la que lo conoció, la íntima, la que fue en Instagram, no me invita, tú se diga, eso, a mí Jackson Wang me pasó como un camión por encima, ya tenemos el especial, fui testigo, fui testigo, en uno de los primeros episodios, y cuando yo empecé a hacer las conexiones, porque yo no sabía que Jackson pertenecía a GOT7, no sabía que él pertenecía a un grupo, porque como yo lo conocí como un chino, yo dije, ah no, China es China, y que estaba muy chiquita. es como un apartado, tú pensaste, tú dijiste un apartado, esto ajá, claro, esto ajá, esto no tiene nada que ver con una cosa, cuando yo empecé a engranar, que porque después conocí a Bambam, a través de un video, de una interacción de Jackson con Bambam, y yo dije, ahí mira, un amiguito de Jackson, ¿quién es este? sin saber que eran del mismo grupo, que buenas, luego, luego interacciones con Mark Twain, luego interacciones con el actor, y yo, se me ocurrió googlear, Jackson Wang, miembro de GOT7, y yo y que, ¿quiénes son los amigos de Jackson? yo vi, amiga, cuando yo vi, ¿quiénes formaban parte de GOT7? yo y que huevón, porque yo no llegué a esto antes, y tienen videos buenísimos, tienen reality, show, dígame, bailaron disfrazados de mujeres, no, increíble, estoy completamente arrepentida, y agradecida, no sé, son como sentimientos encontrados, pero llegué tarde, porque necesito, esto es una petición, si aquí hay alguien, que está neful a GOT7, explícame cuál es el estatus, cuál es el estatus actual del grupo, uno de los miembros, del grupo, forman parte de la empresa, están en IATUS, ¿qué están haciendo? claro, desconocemos total, yo también tengo a GOT7 en mi lista, pero por un tema de que, claro, no tanto de que me gustaría estar en su pick, porque igual yo siento que a ellos todavía les queda, pero, si me hubiese gustado estanearlos antes, cuando estaban más activos, porque claro, bueno, es un secreto, ahorita no están tan activos, claro, y me hubiese gustado estanearlos antes, porque ahora, que sé más cosas de ellos, o que escucho más canciones de ellos, digo, mire que son, son canciones demasiado buenas, y me pasó algo parecido, yo a Mark Twain lo amaba, desde antes de saber que él cantaba, que él, entonces, pero sí siento que si yo hubiese conocido a GOT7, sin saber quién era Mark antes, si me iba, ya sería completamente otra persona, sí, viste, entonces como una bendición y una maldición, ajá, tu siguiente grupo, bueno, ojalá dije GOT7, pero voy con otro, miren, este, hace poco, o sea, porque esto viene también como de una investigación, que hice hace poco, no sé si saben qué es Subin, tiene como su programa de variedades todos los jueves, y su primer episodio fue él hablando, dando como una clase de su grupo favorito de la vida entera, que es el grupo Cara, y yo vi ese video, y la verdad me pareció tan lindo como habla de ellas, que yo dije, voy a escuchar porque yo dije, ¿qué hacen? ¿qué hacían? ¿por qué? ¿por qué no están ahorita? bueno, total que me leí un poco como de su historia, vi muchos MV, escuché muchas canciones, y la verdad son demasiado buenas, pero conecté, porque dije, claro, porque una de las palabras de Subin, fue que él dijo que, este grupo, fue el que le dio a él las ganas de ser idol, o sea, él dice que gracias a este grupo, él es idol, entonces yo dije, yo tengo que conocer, de dónde vinieron las ganas de él, de ser idol, y no me arrepiento, porque dije, wow, más bien me arrepiento, y que dije, pucha, no escuché, esta gente más temprano, ellas ya no están, ellas ya no están juntas, pero bueno, yo dije, bueno, quedará en mis recuerdos, y en estos días salió un video, de Subin haciendo un challenge, en su programa, bailando como su bias, y su bias está en el público, y cuando la bias se quita la gorra, que Subin la ve, Subin salió del chat, de la humanidad, increíble, de hecho yo puse aquí, cara, entre paréntesis, por Subin, yo escuché, y en verdad, música, claro, música muy pop, girly, pero igual estaba buena, y por eso sí me hubiese gustado, como, a lo mejor, haber sabido de ellas antes, no en su pic, porque, bueno, pero a lo mejor, saber de ellas antes, sí me hubiese gustado, yo tengo mi siguiente grupo, que también es un girl group, y esto viene a raíz de un auge, de que se anunció, que vuelve como un tour, mundial de las Tuni One, las tengo también, yo quiero pertenecer, quiero pertenecer, a la euforia por Tuni One, y si tenemos la posibilidad económica, o sea, podemos intentar, ir al concierto, pero yo quiero pertenecer, a esa euforia, de que un grupo, que tiene mucha trayectoria, que obviamente por caminos de la vida, se dispersaron, un poco, se unan de nuevo, es como que, como cuando Bastrick Boys, dijo, mira, vamos a seguir un árbol, le puedo chuchuchuchuchu, y fue, que que, hay que ir, tengo perfectamente ese sentimiento, lo mismo me pasa con estas chicas, y yo digo, coño, que estaba haciendo yo, cuando Tuni One estaba, negachoe, chalala, no amiga, no, yo creo que no estaba ni cerca, de saber que iba a ser kpop, no estaba ni cerca, no, yo creo que yo estaba en la bola, de mi papá todavía, pero mira, yo también las puse a ellas, porque yo puse que, igual a mí me gusta mucho su concepto y que siento que para el año, ¿sabes? como los años en los que debutaron y cuando estaban como marcando demasiada tendencia, era un grupo como muy disruptivo que le gustaba arriesgarse y como probar cosas, o sea, para ser un grupo femenino esas carajas como que los envíde ellas son una vaina que yo digo o sea, hasta el sol de hoy tú los ves y tú dices Mérigo Stein es increíble, es como es muy raro, pero es increíble entonces sí me hubiese gustado saber de ellas antes o incluso estanearlas en su momento, no me importa, porque igual yo cuando ellas, a ver ellas debutaron en 2009, según lo que tengo acá, ¿me puedo estar equivocando? sí, tenía yo 19 años, fácilmente yo podría haber sido k-popera en ese momento pero yo vivía en un mundo de oscuridad bueno amiga, pero lo importante es que ya estamos al lado de la luz, esa es la conclusión máxima ajá, dale mi reina ajá, bueno, yo tengo puros girl groups aquí, porque en verdad yo tengo el arrepentimiento interno de que yo no estaneo tantos girl groups, las otras las girl generation, porque que siento que ellas son un ícono del k-pop a pesar de que actualmente siento que no conectaría con ellas, igual yo sí siento que igual debería escucharlas ¿me explico? como que debería tener algo de ellas en mi playlist, porque ellas son tan ícono que sí siento que si yo las hubiese escuchado en su época en la edad que yo tenía, no sé, supongo tú 17, 18 años, sí me hubiese gustado su música. De hecho, en ese grupo es donde está la famosísima cantante Taeyeon, Taeyeon, no sé pronunciar el nombre, perdón todo el mundo habla de ella todo el mundo, de Taeyeon, de Girl Generation ella como que marcó un hito, de verdad desconozco pero también quiero pertenecer a ese de no, llegó la mamá de las heladas llegó la reina, la diva, la potra y no entiendo por qué obviamente la escucho cantar y digo, obviamente entiendo por qué, pero es como claro, como dices tú llegamos tarde, pero también tengo sentimientos encontrados, porque en ese grupo está mi enemiga Huna, tú, porque es tu enemiga por Juno de 2PM Amiga, pero eso que tiene que ver, vale eso que tiene que ver con el talento Amiga, para mí Kindelang vive, vive Que nadie llamaría Kindelang No puede ser Lo mismo que con Susy, amiga No, está bien, está bien Mira, me da risa porque en verdad tenemos la misma lista, porque yo también tengo a 2PM En 2PM me pasó lo mismo que Got7 De hecho, 2PM, la canción ellos tienen una canción ¿Cómo es que se llama? Sí, esa es la canción que más me gusta de ellos porque la escuché sin saber que era de ellos ¿Cómo es que se llama esa canción? Dios mío, es que si yo no descubro Amiga, voy a buscar pero ya mientras se abre en esta computadora Most, most No, Make It Cuando yo estaba empezando a estorniar a BTS yo escuché esta canción Make It y me aprendí la coreografía Amiga, viste, conectada con tu piel Yo tengo ese recuerdo, así, ese flasheo que yo, o sea, mi YouTube obviamente, cuando te estás metido en el mundo del K-Pop te empiezas a recomendar cosas y un día me recomendó esta canción y me pareció rechísima y me parece que la coreografía que empiezas de espalda me recuerda cuando yo estaba en el colegio y dije, me la tengo que aprender Ah, claro, sí, esa coreografía quiero en el Enfiteatro del colegio de espalda a todo el mundo así con la cabecita abajo Muy bien, yo Exacto, yo empiezo uno moviendo Sí, yo tengo el sentimiento ese que igual yo sí siento que conecto con ellos porque igual son más grandes me explico, son más adultos una gente que no está tan activa porque igual tiene muchas cosas que hacer a unos actúan ¿sabes? como que no es que solo son idols y eso me gusta porque igual como que me puedo identificar con eso y me gustan sus canciones pero, claro no les he prestado la atención necesaria pero también tengo tengo un sentimiento de que tengo como un freno de mano ahí porque chévere yo me quiero entregar a tu piel pero como no están tan activos es como un arma de doble filo porque no tengo como contenido constante que estamos mal acostumbradas a eso porque eso es una mala costumbre entonces siento que me va me va a afectar me va a afectar entonces por eso estoy como un poco frenada a amarlos pero pero merecen merecen y quiero pertenecer pero igual me explotó la cabeza a saber que Juno y Octaic eran parte del mismo grupo y lo mismo que Amiga, sí cuando uno empieza a hacer conexiones aquí la gente del podcast sabe que yo no conecto yo no sé quiénes son amigos yo no sé quiénes son familia yo no sé quiénes están en el mismo grupo hasta que los estaneo entonces claro también fue un momento yo es más yo me acuerdo que yo empecé a ver cosas de 2PM cuando vi Vincenzo porque Octaic el malvado de Vincenzo por Octaic y descubrí que era idol y dije ah Amiga ese momento es increíble cuando miren Fabiola y yo cuando tenemos esos 5 minutos de conversación constante que no respondemos al tiro porque estamos metidas en el tema marica descubrí a este hombre no me vas a creer quién es es de tal grupo y nosotros y empieza esa investigación debutaron en Talan y participaban en tantos programas y que amiga aquí lo habíamos visto eso nos pasó ahorita con Eric D. Debois pero con Eric D. Debois nos pasó no me acuerdo ni cómo pero fue que yo al final dije nosotros somos estúpidas lo teníamos en la nariz así todo el tiempo y nosotros ¿a quién es él? mira mi otro grupo es SHINee porque a pesar de que yo tengo muchas canciones de SHINee en mi lista de reproducción me encanta he visto o sea su último comeback sí fue el último ellos no han hecho otro después de Heart ¿verdad? eso su último comeback me lo viví me lo viví y considero que soy fan a raíz de ese comeback porque antes de eso no sabía mucho de ellos la verdad y sí y sí si quiero estanearlos o sea en verdad dije si quiero estanearlos constantemente con la fuerza de mi corazón como estaneo el resto de los grupos que amo con locura pero también me gusta mucho por eso porque es una gente ya grande ¿me explico? entonces siento que puedo conectar también muchísimo con eso con su estilo de vida con todo y bueno Mino 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 es la razón eso es todo lo que les tengo que decir el resto de días ustedes saben bueno las que sean ni siquiera sé cómo se llama el fandom no sé cómo se pronuncia el fandom sí no sé cómo se pronuncia tampoco Cheol 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 una disculpa en verdad no lo sé desconozco perdóname perdóname si hay aquí alguien que sea muy fan de Shiny que nos diga cómo se pronuncia o que nos dé la romanización más tips pero bueno aquí las veteranas del grupo Shiny saben que Ki tiene su programa de celebridades cosa que me parece excelente si hay alguien que tiene que tener un programa de celebridades de chisme de farándula es Ki y luego invitaron a Mino a su programa de variedades y Ki no vio venir y estaban hablando de cocina y de repente en la cocina que están hablando le ponen el video de Mino del water bomb sin camisa y Mino y que me dio tan de risa porque Mino o sea Mino estaba como ay porque están mostrando esto y Ki y Ki estaba como que es esta verga que ustedes me estaban mostrando yo y que Ki no mientas a todos nos gusta Mino en el water bomb totalmente además que yo siento que todos los Shinies tú te puedes identificar o sea la personalidad de los Shinies actualmente pueden englobar muchas fases de la vida de adulto porque por ejemplo mira Ki él escogió el mundo del entretenimiento pero no obviamente sigue la música pero está súper metido como en la farándula televisiva Mino escogió la putería completamente agradecida Temin todavía está no Temin es un dios es un dios es un dios pero me gusta porque Onyu yo me identifico mucho con Onyu porque a todos nos ha dado la crisis de ser yoguini la meditación ya Onyu es lo máximo ya tenemos más de 30 tenemos más de 30 mira hay que conectarse con este otro amigo diario Onyu dijo así como le dicen a uno tienes que bajarle dos papi tienes que bajarle dos Onyu le bajó dos y volvió mami no jodan más potente que nunca y yo dije qué mejor ejemplo de la vida adulta que ese sabes no hay mejor ejemplo que ese yo de verdad los quiero mucho y quiero quererlos más así que atentos yo también aquí tengo un grupo que no sé si es que me gustaría estanear pero es que tengo un sesgo que es SF9 porque estaba Rowan entonces tengo un sesgo ay amiga entonces todavía estoy descubriéndome pero no creo pero no creo pero el siguiente grupo que sí tengo ya le voy a empezar ahí un poquito más rápido porque ya vamos por el minuto 31 la gente hablando pura buena tengo a EXO que bueno EXO le han pasado tantas cosas a ese grupo y a mí me hubiese gustado pertenecer desde el inicio porque EXO todas las canciones me gustan y ahí está uno de mis Vaya Supremo que es The O y Kai me cacheteó tú sabes cómo yo conocía EXO a raíz de la putería de Kai porque Kai él ha sido novio de varias idols y yo pero quién es este muchacho tan cotizado Kai ha estado en lo que se me llama las páginas de farándula involucrado con las chiquillas entonces claro no y cómo no con ese rostro yo dije no pero es que obviamente yo también quiero ser novia de él entonces yo llegué a EXO a raíz de Kai y luego Kai me lanza bomba y yo dije ay Dios mío que divino y ahí llegué a EXO luego tengo a Super Junior bueno arrepentida de verdad tú y yo somos una porque tengo a EXO y a Super Junior esos son los dos que me quedan y yo tengo una cosa que decir yo quiero yo quiero pertenecerle a Super Junior porque me parece que son increíbles tienen tienen mucha personalidad son una gente que tiene mucha personalidad así de simple pero yo no entiendo no entiendo porque hay gente que me dice que hay gente que me dice que hay unos Super Junior viejos y unos Super Junior nuevos yo no entiendo o sea de verdad no entiendo no sé si es que hay una gente nueva o son los mismos de siempre no entiendo te lo juro que yo no entiendo Super Junior y yo quiero entender me pasa lo mismo que me pasa al principio con NCT que es como no los puedo estrenar pero porque no entiendo entonces miren si alguien me quiere explicar ayúdenme pero Super Junior me fascina o sea porque me gustan y me gustan mucho y el último compas que sacaron vale divertidísimo eso es una gente que vive divertida con eso digo que tiene mucha personalidad igual que las Mamamoo que es mi último grupo que puse coño yo todas las canciones de Mamamoo están en la playlist que están aquí en el link de la cajita todas porque las tipas tienen música demasiado increíble y me parecen cuatro vocalistas rechísimas a mi vez te ha gustado pertenecer pero obviamente llega Mamamoo por WhatsApp y luego haciendo conexiones como ah es parte de un grupo amiga típico yo bueno yo para cerrar con Edson yo llegué o sea yo tenía canciones de Edson en mi playlist cuando era K-pop iniciante principiante pero ignorando ignorando todo hecho ignorando todo hecho una vez estaba viendo un K-drama y apareció un actor que me pareció bellísimo y yo después a buscar a este muchacho entré puse el nombre porque no sabía como se llamaba nombre de K-drama elenco busqué en el elenco nombre de él tal tal y de repente mi ex yo dije yo tengo una canción de este grupo y ya ahí empecé pero me detuve me detuve porque después se fue Kaya al ejército como que dije esa gente me va a hacer daño amarlos en este momento voy a esperar que vuelva Kaya y los amo sí porque el tema es que la ida de Kaya al servicio militar fue un trauma que nadie lo va a superar que ni él lo va a superar yo no voy a superar nunca su life llorando de que muchachos me voy mañana si viene el comeback sí fue muy triste pero ese comeback me gusta mucho ese disco es increíble es el de Cream Soda Cream Soda a mí increíble y tengo grupos que me gustaría estanear más son solo cuatro los voy a decir y bueno se explicara solo me gustaría estanearlos más pero por temas de tiempo no sé qué las G-idol las amo los TXT no los estaneo tanto como me gustaría las Aespa porque las chamas la están rompiendo durísimo yo estoy completamente ignorante del por qué y Le Seraphine que se está convirtiendo en mi grupo girl group favorito si Blackpink no aparece a vertencia Le Seraphine está ahí Blackpink como grupo epa salió el teaser de White Lotus y Lisa como actriz y que bienvenida me van a hacer ver una serie que no quiero ver para ver a Lisa sí sí todo lo que voy a decir esos son mis mira yo quisiera estanear más a las Itzy porque una de mis vayas que yo amo con ocurre y pasión está en Itzy y no estaneo tanto a las Itzy entonces me gustaría no me acuerdo el nombre de ella la que nosotras decimos yo nunca había visto a Fabiola tan lesbiana como en el concepto de las Itzy me vuelve loca a las Itzy y las Aespa porque yo miren estamos yo me sé las canciones de las Aespa como si saben a estudiar en inglés me sé todas las canciones pero tú me pones a distinguirlas a saber cómo se llama amán y todo y no sé entonces por eso considero que tengo que ser una mejor fan y aprender más de ellas como personas porque como grupo las amo o sea me encantan sus canciones yo sé que está Karina porque bueno quien no conoce a Karina y una que se llama Winter que yo bueno la frozen pues Winter sí Epa no quiero respetar disculpa fuchitecito fuchitecito no pasa nada Winter perdóname 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 no Winter te amamos pero no coño te tengo que querer más tengo que esforzarme pónganos en los comentarios cuál es ese grupo de K-pop que te gustaría haber estaneado antes o ese grupo que quieres estanear más que entendemos todas las razones que nos puedas dar todas las entendemos porque además hay tantos grupos tantos años la vida adulta nos pasa por encima todos los días más los K-dramas aparte que hay grupos que es eso tú descubres reciente y te das cuenta que tienen una historia gigante detrás y entonces tú dices bueno vamos a ver qué tal y terminas bueno enamorada recomendaciones amiga que nos traes tengo mi recomendación es larguita es un video de unas entrevistas del show de Hieri saben que ella tiene un show en YouTube donde ella entrevista a todos los amores de mi vida yo dije quiero ser ella sí sí quiero ser mira bueno pero el punto está que ella entrevistó a mi amado Doyon en una entrevista fantástica fantástica de horas y horas donde se descubrió que Doyon es el mejor ser humano que existe en el mundo o sea de verdad es o sea yo dije no puede ser que este carajo exista no marica yo decía no puede ser que este tipo exista o sea cómo existe alguien así tienen que verla porque no les puedo explicar aparte yo tengo un sesgo capaz la gente la ve le dice Fabiola fue una entrevista común y corriente pero para mí yo dije huevón el mejor hombre del mundo que tengo miedo sí porque se va a ir al servicio militar también entonces que esté haciendo tantas cosas últimamente tan seguidas me da mucho estrés me da mucho estrés esa es mi única recomendación porque es larga yo también tengo una única recomendación no lo voy a prometer pero me gustaría ya lo prometió ya estaría que fuese la temática no no digo ya el recolpote no es que es que esto va a depender mucho de ti amiga porque yo no si va a suceder no si va a suceder tienen que ver Mr. Plankton yo he llorado a niveles de deshidratación tiene 10 episodios está en Netflix la puse también en mí porque amigos quiero que sepan que se acerca diciembre si están en Patreon vamos a hacer unas actividades divertidas pero obviamente también vamos a hacer nuestras actividades vamos a hacer un recuento de los key dramas del año y esta la puse como uno de los key dramas uno de los mejores key dramas de este año cortita dolor categoría key trauma entonces yo tengo que esperar que mi compañera esté preparada emocionalmente para verla y yo no la estoy ayudando no lo que pasa es que la gente los fieles los fieles saben que yo a mí no me gusta sufrir yo no veo key dramas que me van a llorar entonces todo el mundo porque no eres la primera que me dice que ay no esto es pura lloradera pero si yo vi el primer capítulo y eso era puro coñazo yo solo he visto el primer capítulo entonces yo dije ¿cómo pasamos de los coñazos al llanto? no lo sé tendré que continuar si lo voy a ver porque igual si siento que tenemos que hacer ese especial porque nosotras no nos vamos a quedar atrás nadie nos va a humillar nos encantaría que el próximo episodio sea ese key drama pero miren muchachos es que yo digo Dios mío la vida yo como ¿cómo hace la gente para ver que hay dramas tan rápido? ¿en qué momento? yo no tengo tiempo pero yo prometo hacerlo son 10 son 10 prometo hacerlo son 10 son 10 ponlo en español y la vas escuchando no pero mira Daniela me está quitando todas las ganas de ver que hay drama porque primero ¿qué hay amiga? no va estoy llorando mucho y después no velan español coño ¿qué pasa? amiga te va a encantar porque se sufre pero se goza porque ese tipo sale sin camisa en todos los benditos episodios bueno es que la espada real fantástica pequeño spoiler ¿qué? presenciamos fuertes imágenes del acto coital entre los protagonistas ay amiga ¿en serio? ya obviamente no se quitan la ropa pero es una buena escena premonitoria a lo que va a suceder claro al acto amaturio que uno dice mira Juan a él también lo digo Juanito porque tiene el mismo apellido que Juan Juanito Juanito 2 ¿quién te enseñó a usar los labios de esa manera? amiga él es muy buen actor de verdad si no si lo voy a ver muchacho pero bueno no amiga mi blog de notas es lo amo lo amo lo amo o lloras por arriba o lloras por abajo ay Daniela por Dios de nuevo no puede ser que dos episodios seguidos se hagan el mismo chiste eso es no puede ser y aquí están los reales ya en este minutaje ya a mí no me importa es un momento de shock yo tenía otro momento de shock que incluso esto olvidé pero pasaron cosas pues esta mañana me desperté y lo primero que vieron mis ojos fue una foto de GQ Corea de Woo Young con un gatito negro tú quieres decirme cosas de Woo Young que yo no acepto así que tú mejora tu algoritmo para que eso te aparezca primero mira me lo tienes que mandar para meterlo en el episodio bueno pero de aquí tú te vayas a falta para que edites hasta ese día te doy un chance de que lo veas tú por tu propio medio tú seas rechazo ok pero bueno si las fotos de Woo Young Corea GQ Corea marica nunca le corten el pelo a Woo Young de verdad lejen las tijeras de él el pelo largo sí muy bello pelo largo no encuentro palabras comparto ese vayas con otra amiga que me escribió y sentimos sentimos muy fuertes nuestras emociones a las 7 de la mañana o sea yo me desperté y eso fue lo primero que vi y no sabía qué hacer porque tenía que guardar completo silencio porque tengo un ser humano al lado y me levanté y me encerro en el baño me encerro en el baño y les mandé un audio y volví a salir del baño como que si nada hubiese pasado con tu ser amado y qué buenos días mi amor estaba refrescando mi cara para venir eres el sol de mis días mentiras Woo Young ok voy a buscar esa foto por mí misma y daré mis apreciaciones mi momento de shock es un shock porque yo dije que yo jamás pensé que esto iba a suceder saben que los 70s están haciendo una gira y ellos cuando hacen unos conciertos ellos se vuelven locos de verdad los 70s se vuelven locos no es el momento que tú estás pensando sino que hay un clip de Mingyu donde un día él decidió vestirse como el chavo del ocho amiga que son esos zapatos y son unos zapaticos nada que ver unos zapaticos nada que ver esos zapatitos nada que ver esos zapatitos nada que ver no sé porque aparte estaba bailando como con brinquitos y era como pero 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 Mingyu no pero esos zapatos es incomodísimos Mingyu yo todo tu look te lo perdono hasta que le bajé y le vi los zapatos yo dije tú estás en qué en primaria que son esos zapatos yo usaba zapatos así que fue esos zapatos sacan ampolla no es sexy no es nada pero las veces que yo reproduje ese video porque yo estaba cagada la risa es un shock absoluto para mí y no de hecho para este capítulo yo ya tenía mi momento de shock antes de saber siquiera el tema del capítulo y yo dije este es mi momento de shock este es Mingyu Mingyu yo tenía otro momento y la verdad no me acuerdo en cuál era porque se los podría decir porque no era un video era una foto pero se me olvidó es que Guillon colapsó todos mis pensamientos pasaron cosas colapsó mis pensamientos bueno los queremos mucho miren Patreon mañana se viene un capítulo delicado esos que pueden terminar Fabiola y yo cada vez ponemos más a prueba nuestra sociedad con este tipo de capítulos pero bueno nos vemos mañana chao nos queremos